Compañeros y compañeras de Tatuí TV, mi nombre es José Carlos Llerena de la Organización Política del Perú, La Junta, y en esta ocasión quiero extenderles un abrazo fuerte, revolucionario y combativo a todas y todos ustedes por sus 12 años de vida. Compartimos con ustedes la articulación continental Alba Movimientos y somos testigos del gran trabajo que vienen haciendo desde la militancia popular y desde la resistencia en la revolución bolivariana. Ahora más que nunca la disputa de ideas es fundamental y es ahí donde el trabajo de ustedes de 12 años, desde abajo siguiendo el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, se siente, se ve y se comparte. Fuerza compañeros y compañeras de Tatuí TV, feliz aniversario y como diría el comandante, unidad, lucha, batalla y victoria.